Música Muchos son los problemas con los que se encuentran los inmigrantes cuando llegan a nuestro país y pocos son los que lo entienden precisamente para conocer más a fondo esta problemática el Instituto de Educación Secundaria Juan Patiño Torres de Miguel Esteban ha organizado unas jornadas de interculturalidad en las que participan más de 70 jóvenes. Impulsado por las dificultades económicas de Argentina, Ariel Amada llegó hace 5 años a nuestro país Tras recorrer Madrid, Sevilla, Galicia y Cataluña, Miguel Esteban ha encontrado su sitio Hace más de dos años que vive en esta localidad toledana y ahora ha compartido con los jóvenes de este municipio su experiencia valores, sentimientos y dificultades de un inmigrante Las costumbres, la familia, sí, 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 la familia sobre todo El sentirte solo por más que tengas muchos amigos y gente que te brinda una mano y todo siempre vas a estar solo, eso es parte de lo que se siente, es duro, es fuerte Pero junto a estos duros momentos también hay otros más gratificantes Las puertas que se te abren, los buenos tratos, hay muchas cosas que sí, que reconfortan que me las llevo para toda la vida, eso no tiene precio El viajar es muy importante, se aprende mucho Un testimonio que ha servido para sensibilizar a estos chavales sobre la inmigración con el fin de que sean más solidarios y ayuden a los que vienen de fuera a encontrar su sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!